Bienvenidos a otro programa de Moderna. Aquí estoy yo con ustedes, Yadira Escobar, siempre ofreciendo lo mejor que tenga para ustedes, mis queridos oyentes, dondequiera que se encuentren. En especial para mis queridos compatriotas cubanos que quizás me están escuchando en Camagüey, Holguín, el oriente de Cuba. ¿Qué tal, mis santiagueros queridos? Primeramente quiero, aunque no es el tema central, me gustaría mencionar el trágico hecho de que ha muerto el primogénito de Fidel Castro, Fidelito, y me gustaría enviarle a sus amigos, sus compañeros de trabajo, a sus familiares que se sientan afligidos por su partida. Les quiero compartir mi más sentido pésame. Yo no creo en eso de aprovecharse de la muerte de nadie, aunque sea del bando contrario, sea quien sea. Si somos una especie mortal, tenemos que estar por encima de esas cosas que nos dividen y que nos pueden degradar. Y yo he visto como la derecha de Miami, la disidencia, sea quien sea. Todo aquel que tiene un problema con Cuba se ha aprovechado de la muerte de Fidelito para así desahogar un sentimiento que no tenemos espacio para esas bajezas en sociedades progresistas, modernas y civilizadas. Hay que estar por encima de la política y recordar que la vida de todo cubano vale. Ahora, el tema que en sí les quiero comentar es las elecciones en Cuba. Se acercan. Hay conteos, hay especulaciones, teorías conspirativas, hay de todo. Porque es posible que los tiempos que se acercan traigan no solamente una de las peores, uno de los más difíciles retos para Cuba, sino que es posible que sea el más extraordinario, el más difícil de digerir. Es posible que muchas personas se encuentren desorientadas y no ayuda que los medios de propaganda de Miami quieran desorientarlos más aún. Y yo digo que esta recién situación, la historia que se compartió mucho en las redes, pero yo que se origjo y no en las redes, es posible que traiga más confusión, que incluso sea aprovechada por aquellos que quieren, que llevan rato queriendo reformar el sistema electoral dentro de Cuba. Las reformas están buenas. Yo creo que toda persona revolucionaria debe estar siempre dispuesta a dar un cambio novedoso, creativo a cualquier reto de la vida. No me gusta la gente que se queda estancada porque la vida es cambio. Así que si eres revolucionado, tú tienes que tener propuestas nuevas según las circunstancias. Pero las reformas, yo creo que se deben lograr de una manera, conducirla por un camino de legitimidad, de transparencia y sin trampas, para que nadie se quede atrás confundido, para que no se aprovechen de nosotros y no den gato por liebre. Porque la revolución cubana tiene sus buenos pilares y el sistema electoral dentro de Cuba es uno de esos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, los cinco héroes de Cuba que estuvieron en cárceles de Estados Unidos durante muchos años por querer detener el terrorismo que estaba azotando a Cuba sin parar. Porque si desde Miami se conspiraba para explotar bombas en la ciudadanía cubana, en la isla, había que mantenerle el ojo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con estas personas? Estas personas han regresado a Cuba. Me alegro mucho de haber tenido la oportunidad de pedir por su libertad en la televisión de Miami. Que, oye, si hay una manera fácil de buscarte enemigos es ir a la televisión local de la extrema derecha y pedir por la libertad de los cinco héroes. Pero hoy en día tenemos una crisis. Solo dos de los cinco han sido nominados para ir a la asamblea. De los 605 candidatos a la asamblea nacional, solo fueron aceptados dos. Fernando González y Gerardo Hernández. Ha quedado afuera René González, Antonio Lavañino y Ramón Lavañino y Antonio Guerrero. ¿Qué pasó con estos tres? Entonces, bueno, yo les puedo decir algo. A mí me simpatiza mucho René porque el pobre René renunció a su ciudadanía de Estados Unidos. René podía perfectamente haberse quedado en Estados Unidos utilizando su licencia de piloto. Él vino aquí como un piloto que nada podía fumigar campos. Pero después, gracias a mi tío abuelo, que lo ayudó enormemente aquí en Miami, él terminó siendo un instructor para pilotos y se volvió un airline transport pilot. Entonces, René tiene una buena actitud frente a los emigrados, frente a Miami. Me simpatiza, René. ¿Qué pasa con excluir a estas personas? Bueno, es posible que se quiera reformar algo y que el predilecto candidato de algunas personas dentro de Cuba que están conspirando de manera elitista, más bien tengan como su favorito candidato a Gerardo. Pero los cincos son un símbolo de la revolución cubana. Los cincos estaban presentados como un colectivo por Fidel Castro. Entonces, les puedo decir que en estos tiempos de incertidumbre, de pequeñas crisis, que no voy a exagerar, tampoco podemos sacar las cosas fuera de su verdadera dimensión. Porque naturalmente hay una tendencia en Miami siempre a explotar cualquier incidente de menor categoría, explotarlo y hacer enormes titulares durante meses de esos temas. Pero yo digo que las pequeñas crisis, por muy pequeñas que sean, es como los problemas. Podemos barrerlos debajo de la alfombra, pero yo digo que si no se estudian, si no se, estas pequeñas grietas, si no las clasificamos, las criticamos, las revelamos y le ponemos nombre, es posible que crezcan. Porque las pequeñas cosas tienen una manera de devolverse grandes problemas. Y yo creo que se va sintiendo la ausencia de Fidel Castro. Que la gente piense o diga lo que quiera decir sobre Fidel Castro, no me pueden negar que Castro fue un estatista ejemplar. Porque ¿saben qué? Conservó el poder y ofrecía a Cuba, aunque hubieran sus problemas, ofrecía a Cuba una línea concisa, directa, clara, coherente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Bueno, es que aparte de todo este problema, aparte de que se fue Fidel Castro, el líder histórico, se están yendo, o al retiro, es verdad que tienen derecho a jubilarse, pero también está la muerte, viene un cambio generacional. Muchas de estas figuras que fueron legendarias y siempre daban ese ambiente de estabilidad, yo diría, de seriedad, de ofrecer una imagen concreta de seguridad, a estas instituciones, a la revolución, estas figuras se están apartando y viene el cambio generacional. Y el Estado cubano, más que nunca, necesita legitimidad. Porque vienen nuevos actores. Y los nuevos actores, aunque sean buenos o sean malos, van a necesitar de cierta legitimidad. Porque, para empezar, veamos las cuentas. A ningún país le conviene encontrarse en incertidumbre, en dudas, en caminos, no trazados, digamos que experimentales. ¿Por qué? Porque eso afecta a las inversiones. Y lo primero que buscan los inversionistas es seguridad. El Estado cubano necesita estabilidad. ¿Pueden los nuevos actores ofrecer eso? Está por ver. Yo le doy dos opciones a esta crisis. Me parece, porque me han preguntado qué tengo que decir al respecto, y creo que para esta crisis habrían dos opciones. Una, estamos esperando a que Gerardo o Fernando se pronuncien. Queremos ver sus opiniones. ¿Qué tienen que decir al respecto? O René, Rabón y Antonio, a ellos se les abre un espacio en la Asamblea Nacional. Hay un espacio para todos. Porque, lo más importante, aunque estemos en la izquierda, la derecha, arriba, abajo, izquierdistas, anarquistas, religiosos, ateos, vamos a ser púrpura por un momento. Vamos a pensar que para este tiempo de inseguridad lo que necesitamos es reconciliación, amor, aceptación, creer en nosotros mismos, saber que por muy grandes que sean los retos, vamos a poder solucionar porque somos cubanos. ¿O qué somos? Claro que lo vamos a poder hacer. Confío en ti cubano. Tú tienes un futuro glorioso y espero que nadie se te interponga como obstáculo. A veces los obstáculos vienen de aquellos que se enajenan un poco y se ponen a utilizar métodos de ajedrez para la vida real, que no es un tablero y a veces olvidan los principios. Pero cubano, tú tendrás tu prosperidad, tú alcanzarás la felicidad, porque la felicidad en la tierra es posible para las personas que se refuerzan, que conservan su soberanía sin ningún entreguismo, sin escuchar los cantos de sirena, sin traicionar su esencia. Porque tú tienes una manera de ser y sólo tendrás tu camino de éxito si te reconcilias con tu naturaleza, si no vas en contra de lo que te nace por dentro, si no renuncias al legado de Martí. Sí, nuestro Martí. Que aunque haya medios por ahí que quieran usurpar su apellido, ahí están sus libros. Joven cubano, tú tienes acceso a sus libros. Léelo día y noche, cuando te levantes, cuando te acuestes. Ahí está mi artículo, nuestro apóstol. Él tiene la respuesta. No existe teorías martillanas que ya no se aplican a la realidad. No, no, no. Si ese gran hombre nos dedicó tantos volúmenes, podemos crear nuestro propio camino. Nuestro camino de amor, tolerancia. Camino púrpura que acepte lo rojo y lo azul. ¿Por qué? Bueno, porque es nuestro deber. A Cuba no la construimos desde cero. Se nos ha dado en heredad. Nosotros no fuimos los primeros cubanos que de las rocas ahí, de los caracoles, hicimos un país. No, no, no. Vamos a respetar la herencia de nuestros antepasados, que muchos dieron su sangre por hacer, por crear, a Cuba. Y Cuba es un paraíso que demasiados intereses corruptos no las quieren robar, porque es una joya. Es como un parque nacional. Es un tesoro. No te lo dejes robar, que aunque no tengas los zapatos del año o los juguetes electrónicos de Samsung, te recuerdo que tu tierra es maravillosa y vas a hacer brotar cosas buenas. Te quiero cubano y ánimo, que no te quiero deprimido, te quiero moderno. Deja cualquier discurso que ponga en peligro tu destino. Acéptalo, que te vienen los mejores días de tu destino. Yo quiero salir del mundo, por la puerta natural, en un carro de hojas verdes, a morir me han de llevar. No me pongan en lo oscuro, a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno, moriré de cara al sol. Déjeme irme pa'l bohío, que se está haciendo de noche. Yo no necesito coche, tráiganme al caballo mío. Yo pienso cuando me adegro, como un escolar sencillo. En el canario amarillo, que tiene el ojo tan negro. Yo quiero cuando me muera, sin patria pero sin amo. Tener en mi luz a un ramo, de flores y una bandera. Déjeme irme pa'l bohío, que se está haciendo de noche. Yo necesito coche.